El tramo Hoy 20 de junio la iglesia conmemora a San Juan de Matera, monje italiano fundador de la Orden de Pulsano. San Juan de Matera fue un monje italiano que fundó la Orden de Pulsano y vivió como eremita en las montañas del sur de Italia. Su congregación formó parte de la gran familia benedictina, pero desde hace mucho tiempo desapareció. El santo nació en la ciudad de Matera, en Italia hacia 1070. Cuando era todavía un niño, Juan soñó con vivir como ermitaño. Por tal motivo, dejó la casa de sus padres y viajó hasta una isla, frente a Taranto, donde había un monasterio al que ingresó en calidad de pastor de rebaños de los monjes. Enginosa comenzó a predicar y a promover la restauración de la iglesia, que se convirtió en el núcleo de un convento. Un día, se le acusó de haberse apropiado del bien de una iglesia y fue enviado a la cárcel tras ser acusado ante el gobernador de la provincia. A poco de estar en prisión, escapó en una forma que nadie podía explicarse, por lo que se dijo que había sido liberado por un ángel. Llegó hasta Capua y tuvo que seguir su camino, porque los pobladores no le permitieron quedarse. En 1130, en el antiguo monasterio de San Gregorio de Pulsano, que construyó, fundó una congregación monástica en la que se le confirió la regla de San Benito y fue abad durante 10 años. En poco tiempo, la comunidad ya tenía 50 monjes y se volvió muy conocida. San Juan falleció el 20 de junio de 1139. San Juan falleció el 20 de junio de la provincia.